Nada deDieYw No, nada deDieYw No hay kulli Claro No al Mark No, no Al Mark, Al mark yo a mi Jazz Lo lanzan billord de dolares L Mo Cuando con nadine Como enulce su bárbaro poquer el Control demach Lo entienden que ya lo teníamos el físico y digital Ígale él ya Yo no entienden lo end columna Si este entra, pilla la misión y... Hijos de puta Te lo dejo Si, te molan las cosas Me gustan las novelas Me he viciado a esas series largas, ya no me gustan las pelis Me aburren Otra misión, no de esta fase Piro manos ¿Le vais para tirar el juego? Si Porque el otro es personal violento para encargarse de una red de distribución El otro es ir a buscar unas cubanetas Y el otro es quemar ¿Cuál queréis? Es igual, se ve todo el balazo, cabrón En el interior Los camiones Si, dale Venga, venga ¿No se ha saltado? No, no No Es que este es por lo que tiene, tío A veces Se ha quedado un tío Pues se ha quedado súper tonto, hermano No aparece el contrato Mierda Es como si lo tuviéramos Ya se ha activado otro contrato Venga Ha quedado Ha quedado Ha quedado Ahora Vale 9x1 Vamos Venga Venga equipo Digamos La tabla unk Claro Satáltame Empat. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Están aquí delante. Y... Pueña... Lo ves, lo ves, te mueves. No lo ves, no lo ves, porque el sacsaco no es el que se le puso como Dios. Pero más o menos, si vas para allí, no te caras en la laguil. Ya te caras de hoy. Yo le voy a poner ahí... La... 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 Nada. No puede poner la laguil. Jaja,波... Ya viene Tranquilo Perdonad, he fallado ¿Por qué no me da mala marca, men? Vamos, vamos Tómate, tómate Aldo, aldo No, porque eso es una marca de vehículos ¿Eh? ¿Quién hay ahí dentro? Ah, tomás por culo Vale Venga, venga, por la siguiente ¿Vas a poner marco? Venga, venga Venga, venga, por la siguiente Ahí hay una adhesiva, ahí adelante Sí, a las adhesivas Sí, a las adhesivas Pero, 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 va a bajar No, no, está girando capa la dreta No, no, está girando capa la dreta Buenísimo, ¿no? Sin salto Sí, sí, sí ¡Oh, la, que viento, mira! Este va a la izquierda, más, este va a la izquierda El espinazo, cabrón Ahí, revienta ¡No estás lejos! ¡No estás lejos! ¡No estás lejos! o se me han matado cuidado que hay más jugadores cuidado que hay más jugadores en la zona se han atropellado se han atropellado y me han matado que pasada que pasada que pasada jajaja que nos revientan por los lados he matado el conductor ya que no 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 cuidado que hay otros jugadores con esos coches que destruyen que me revientan vivo no no que están destruyendo las furgonetas son gilipollas marca la otra la otra por 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 la otra la 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 marcha está a Uff, casi os mató en él Uff, uff, ya, 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 ya Vale, 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 vale Si, 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 ahí voy Mira, 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 mira Le pido fuego, le pido todo, ahora es que viene a descargar de todo, ¿por qué? No sé, hay que tener que poner todo el juego, eh Venga, 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 venga Ahí, ahí, ahí Mira, ahí, adelante el dejo Ahora, 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 ya, 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 ya Venga, corre Venga, corre Tó, hay un... Hay un... Hay un... Tú lo puedes reventar, y vamos Y te las plaza, no ¡Rexto, recto, recto! ¡Late, late, late! ¡Late, late! ¡Late, late! Ahí, no la he frenado, pero bien ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Pasta, basta! ¡Late! ¡Late, late! ¡Para la luz! ¡Late, late! ¡Late, late! ¡Late, late! ¡Late, late! ¡Lo, lo, es que era el gran arma! Pues la he cagado bien Porque me lo he cargado Ahí está Madre mía, y yo sin grabar mis partidas Hostia Te has reventado, pero me he suicidado La furgoneta, irá por otra, porfa Voy, voy Estoy siendo el hombre del partido No estás sin nada Vale, vale, tranquilo Yo aún la veo Sí, 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 aparece, aparece, pero cuidado Sniper Que muy subnormal está aquí Pues está el gilipollas este, Iván ¿Estás muerto? Sí, tranquilo Ahora aparezco Vamos a darle Está tirando ¡Gracias por ver el video!